¿Cómo no perder la función urinaria residual? Eso en especial es súper importante para los pacientes que están en diálisis peritoneal o en hemodiálisis. Porque cualquiera diría, pues si ya estoy en diálisis, ¿qué importa que orine? ¿Cómo no importa un montón? De hecho, perder la función de orinar incrementa más la mortalidad y la morbilidad. Es la posibilidad de tener otras enfermedades, número uno. Número dos, finalmente te limita lo que puedes comer y tomar. Entonces, la verdad es que nosotros tenemos unidades de hemodiálisis donde nuestros pacientes siguen orinando. Yo no sé por qué a mí no me pregunten, pero vas a cualquier hemodiálisis y que en un mes ya que no orina. Ah, pues qué chido. Además, no sé si tendrá algo que ver, pero paciente que no orina, pues tiene que ir más veces al hemodiálisis. Entonces, qué curioso que tan rápido ya perdió la función y eso es completamente anormal. Entonces, y pues tercero, también en diálisis peritoneal afecta. Porque finalmente, si siempre estás hinchado, tendrías que ponerte más bolsas o bolsas de mayor concentración para sacar la misma cantidad de líquido. Porque si no orinas, todo lo que te tomes te va a hinchar. Entonces, la función urinaria residual, aunque ya no orinas toxinas y no desintoxicas tu sangre, sí es importante para estar menos hipertenso, para no estar hinchado y para poder consumir líquidos cuando tienes sed o algún deseo de tomar un café, un té, un caldo, lo puedas hacer porque orinas. Aunque eso no significa que no necesites diálisis. Muchos orinan litros y aún así necesitan diálisis. Eso es la función urinaria residual. No. No.